Voy a cantar en corrido del veramigo Adrián Un hombre muy conocido, pues ustedes lo sabrán Once de mayo corrí, un jueves ya por la tarde Cuando murió andré en la vida, las manos de unos cobales Los hoyos y su pueblito era su tierra natal Lo acompañaban los brindos, un hombre cargando abajo Enfrentarlo no podía, porque era un callón muy fino Una empascada en el cielo, a mitad de su cabina Los rioncitos nuestros tristes, en la ida por la región Cuando murió andré en la vida, las manos de unos cobales Los rioncitos nuestros tristes, los llevo en el corazón Y hasta allá del cielo, padre y compañería Los rioncitos nuestros tristes, los llevo en la vida Pequeno todo guapa, él era muy conocido Por donde quiera que andas, en esta situación linda Esta tragedia pasó en el año 2006 Pobre la vida perdió, sin poder ceder Era un gallico muy rico, era un gallo muy jugado Y cantando se los digo, señores tengan cuidado Como nuestro en el alma, sabiendo que ya no viven Pero con este corrido, lo recordaremos siempre Y así termina el corrido Adrián Bautista murió Recuerden lo que les digo, es lo que les da Hay que dar nada más ese corridazo hasta el cielo Ya para Adrián Bautista de Jesús con cariño y respeto ¡Claro que sí!